qué tal amigos del canal pues ya en esta ocasión nos vamos a ir con otro videíto para mostrarles los avances que hemos tenido en nuestro proyecto morelos todos estos avances que les voy a mostrar ahorita son de nueve semanas de trabajo yo con esto ya cumplo con mi cliente ya terminamos todo el contrato aún nos faltan los firmes que también están en mi contrato los firmes y un pozo de absorción por ahí pero pues hasta ahí terminamos ya hay muchos proyectos en puerta todavía amigos así que no se despeguen del canal también quiero hacerles la invitación para que nos sigan apoyando ya casi estamos llegando a la meta amigos acuérdense que la meta es de llegar a 50 mil suscriptores para el fin de año ya saben que si les gusta el vídeo no olviden de dejar su like de suscribirse y activar la campanita muchas gracias por todo el apoyo amigos y pues sin más que decir vamos a darle con el vídeo y pues acá quiero que vean que todo este lateral ya está repellado amigos todo esto ya está repellado como pueden ver ya tiene el gotero aún a esto pues le falta lo que es el aplanado fino por acá vamos a llevar los medidores de los dos locales y los dos departamentos entonces hay que hacer todavía un cuadro para poner los medidores acá llevamos un portón eléctrico que también ya pues se va a hacer a futuro ahí llevamos una cortina porque es un local acuérdense que llevamos un local acá llevamos el estacionamiento y por allá está la entrada peatonal pero pues así vamos hasta la fecha amigos todo esto está en repellado rústico aún falta pues lo que es el acabado fino ya sea con estuco o con marmolina a mí no me gusta dejarlo muy cerrado porque cuando pongamos la fina o el estuco pues ya no adhiere del todo bien no entonces yo por eso lo hago así como les decía tuvimos mejoras en este proyecto que acá sólo nos marcaban cuatro lámparas al centro y pues yo decidí ponerle otra mano para que tengamos mejor alumbrado no como pueden ver allá tenemos las lámparas ya de ahí ya sólo viene la fina y ya la colocación de rajes de lámparas de contactos de apagadores y pues ya estaría casi terminado ya sólo faltaría la pintura y el piso acá vamos a un firme rústico igual y pues ya después viene lo que es el piso cerámico del que del que quiera o del que diseñemos nosotros en algún render para mi cliente le podemos hacer algún render para que él vea el tipo de determinado en todas las áreas no en los baños en los departamentos en cualquier lado le podemos renderizar para que él vea y ya vea qué tipo de acabado vamos a tener no acá igual como pueden ver ya es toda la parte de atrás igual ya se viene repellendo acuérdense de que tienen que picar los castillos como lo va haciendo que el maestro y después arpear todos los castillos con cemento no eso es importante también que lo hagan en sus obras y ahora que vamos a ir al local ahí se puede ver el centro de carga y acá no vamos a emboquillar porque aún falta que vengan a montar la cortina entonces pues yo le comentaba a mi cliente que esto no lo vamos a emboquillar porque el de la cortina va a venir va a ranurar va a meter pues lo que tenga que meter los rieles y pues no los va a despostillar no entonces por eso le comenté a mi cliente que todo esto lo vamos a dejar sin emboquillar sólo vamos a medio tapar acá con una malla ya cuando nos vayamos acá lo que tenemos que hacer pues es meter bailarina ya saben para compactar acá tenemos el biodigestor y por acá vamos a llevar el pozo de absorción entonces eso nos falta hacer nos faltan los firmes pero pues ya vamos avanzando poco a poco amigos así es como vamos hasta la fecha en proyecto morelos ahí va el medio baño y pues ya casi está todo todo listo ya sólo para recibir el firme por acá tenemos una pequeña bodega que para mi gusto si quedó oscura pero nosotros pusimos cuatro lámparas o sea que si se va a iluminar bien y por acá pues ya tenemos lo que es la entrada peatonal amigos esto también fue una mejora de nosotros ahorita nos falta cuadrar esos timbres son dos timbres porque acuérdense llevamos dos departamentos y acaba la puerta peatonal acá como pueden ver ya dejamos la junta constructiva que es aproximadamente de 8 centímetros pero ya tenemos una junta constructiva muy buena y pues ya seguimos subiendo por acá aquí vamos a subir a los departamentos ya como pueden ver ya está el apagador para nuestras luces de cortesía e igual también van a tener sensor pero igual tenemos un apagador de escalera por aquí el sensor va a ir acá tenemos una lámpara y esos hoyos igual hay que meterles unicel y ya rellenar uno y ya queda sólo la lámpara pero pues es como se puede ver ahí se pueden ver las luces de cortesía ya vieron ahí tenemos una por ahí tenemos otra ahí tenemos otra ahí hay otra y hasta abajo hay otra entonces todas estas serían las luces de cortesía y por este lado por este lado ya tenemos las arbotantes por ahí son arbotantes son cuatro arbotantes repartidas que ya están en este muro acuérdense que tenemos un pasillo de un metro que a mí la verdad se me hace muy cómodo y pues por acá vamos a ir pasando de ladito porque tienen el el andamio los compañeros aquí está el apagador si ustedes quieren apagar las luces de cortesía de abajo prenderlas y apagarlas aquí aquí está y acá pues ya vamos a entrar a un departamento amigos para que vean cómo son las instalaciones ya tenemos pues la mayoría de plafones repellados el de la cocina ya está como pueden ver ya está la cocina ya están metiendo todas las instalaciones también todas las instalaciones así quedan ya acuérdense que después pues hay que meterle su mallita acá su malla de metal desplegable y ya zarpear con cemento pero pues así es como se ve aquí va la televisión aquí ya dejamos entrada de cable entrada de internet y pues su contacto acá lo que está haciendo pues es zarpear con puro cemento ya vieron todas las billetas pero ya tiene toda la malla la malla en las billetas ya lo pueden ver ahí ya está toda la malla ya después viene la mezcla de cal con cemento pero pues en todas las billetas todo lo que es concreto ahí lleva cemento y arena nada más puro cemento para zarpear pero pues así es como como va ya todas las instalaciones en esa recámara igual ya están acá el maestro víctor que se anda acabando ya vieron ya no me tiene todas las instalaciones pues para ya finalizar ahí llevamos la lavadora el lavadero y pues el patio de servicio ahí vamos a un arbotante para para el patio de servicio ahorita vamos al otro departamento para que vean cómo vamos por ahí así es como se ve el pasillo yo había pensado un domo en poner un domo acá en el pasillo pero ya platicando con mi cliente no quiere domo entonces lo vamos a poner una coladera que por ahí ya tenemos justo al centro tenemos ya lo que es el tubo entonces sólo hay que instalar la coladera y ya después echar un pequeño desnivel de aquí hacia la coladera y de aquí de donde inicia la escalera hacia la coladera y pues ya captamos todo el agua de lluvia acá para poder dejar este espacio abierto pero pues ya se va a dejar el espacio abierto acá pues aún nos falta emboquillar como pueden ver emboquillar las ventanas para que ya esté lista para instalar aluminio acá vamos a entrar por este lado y acá pues como ven nos faltan los plafones pero ya todas las instalaciones pues ya están puestas acá va la cocineta llevamos una pequeña cocineta por allá está el baño aquí está el patio de servicio dos recámaras y acá va a ser la sala acá igual esta recámara pues ya está totalmente terminada repellada y ya sólo falta hacer las boquillas por ahí les voy a dejar un videito en tiktok para que vean cómo hacemos toda la boquilla de esta ventana ya después de repellado como pueden ver ya está terminado pues ya lo que viene pues es hacer las boquillas no todas las boquillas de puertas de ventanas todas están a un mismo nivel las puertas están en un nivel son de la misma medida y pues así vamos así vamos ya avanzando con el proyecto amigos ahorita vamos a la azotea también para que para que les grabe un poquito de por ahí acá lo que van a ver acá lo que iba a ser el nuestro david es poner la malla y pues ya pueden ver igual todas las instalaciones todas las instalaciones ya están bien puestas y acá leí en algunos comentarios que querían ver las traves que iban a cargar los tinacos entonces estas traves ya las dejamos preparadas como pueden ver esta es una traves que pasa desde aquí hasta ese muro pero acá tenemos una trave que carga este muro la tenemos en el en la losa de entrepiso acá tenemos una traves acá en este muro tenemos otra que carga este muro pero están en la losa de entrepiso ahí están las traves acá están cargando y acá como pueden ver tenemos un en medio tenemos otra aquí y los muros pues nos van a cargar sobre estas traves y en esa área es donde vamos a llevar los tinacos cuatro tinacos ahí en toda esta área en toda esta área es donde vamos a llevar los tinacos y pues ahí se pueden ver ya las traves ahogadas en losa que son las que van a cargar pues ahora así que todo el peso de los tinacos no como les comento este muro también va a cargar pero ya tenemos una traves en la losa de entrepiso ese muro lo traemos desde abajo de carga ese también lo traemos desde abajo de carga y en este otro muro tenemos una traves aquí en la losa de entrepiso no entonces así aseguramos que pues nuestra la carga de los tinacos pues va a estar bien soportada sin ningún problema vamos a ver un ratito el maestro lobit para que veamos cómo va poniendo la malla y pues ustedes vean cómo es que se instala la malla ponen dos clavos al frente atoran la malla la estiran la estiran por todo lo largo cortan con unas tijeras para metal y ya después es venir venir clavando con clavos de dos y media o de una pulgada lo que tengan a la mano ya se viene clavando y pues así es como se instala la malla en todas las billetes en todas las billetes y ya después viene el zarpeo con cemento ya saben no y acá pues ya llegamos a la azotea amigos para que ustedes vean y yo les explique pues lo que nos va a faltar porque como les comento nuestro contrato sólo está hasta repellados y lo que nos va a faltar en esta azotea pues como ya saben es el entortado las boquillas todas las boquillas los chaflanes repellar de este lado del pretil aún faltan muchos detalles por acá amigos como les comento siempre el entortado es muy importante y ya en algún otro vídeo ya les expliqué por qué yo no hago las losas a desnivel no ya les comenté por qué en algún otro vídeo entonces yo por eso siempre recomiendo las losas a nivel y después un entortado no y el entortado nos va a servir para pues ya redirigir todo el agua hacia las bajantes pluviales como podemos ver que todas las bajantes pues ya están instaladas ahí está una bajante por allá tenemos otra y allá tenemos otra ahí es donde vamos a llevar los tinacos cuatro tinacos de 1100 litros acá calentador no vamos a llevar porque vamos a tener calentadores solares posiblemente pues ahora sí que más adelante cuando el cliente no lo solicite o si él nos da el proyecto para terminarlo pues ya yo les estaré grabando pues más avances de este proyecto no hay que cortar los tubos y ya después hacer el entortado para redirigir el agua hacia las bajantes ahí como les expliqué en otro vídeo esas mangueras son para las antenas para cuando vengan a meter el cable pues ya lo metan por el ducto y ya llega hasta la televisión y no tengamos cables colgados ni un cable colgado acá lo que les quiero mostrar es cómo nos quedó la lechada que como les comento en ese vídeo de tick tock se nos hizo muy polémico ese vídeo y miren la lechada no se levanta para nada miren está muy agarrada porque porque lo hacemos el mismo día en el mismo día lo hacemos y no se despega cuando lo hacen al otro día y lo hacen con puro cemento por eso se despega una lechada pero cuando lo hacemos el mismo día no se despegan así se puede ver la arena y la escobillera que le damos no la verdad esta losa ya tiene más de 20 días que se coló y ya agarró su resistencia total así es como ya se puede ver pues una losa totalmente terminada con su lechadeada y como pueden ver no tenemos ninguna fisura en la en lo que es la losa ninguna fisura y por ende no tenemos ninguna humedad por acá abajo amigos no hay ninguna humedad en nuestra losa eso es un punto pues a nuestro favor y ya el impermeabilizante pues la garantía del material trae 10 años esa es la garantía del material del impermeabilizante asfáltico del que nosotros recomendamos pero yo creo que hasta los 15 años aguanta sin darle ningún mantenimiento azotea pero ya tenemos los entortados ya tenemos el impermeabilizante ya tenemos chaflanes ya tenemos boquillas y pues obvio pues ya va a quedar mucho mejor este trabajo no gastan un poco más pero créanme que jamás van a tener alguna molestia de humedad de goteras o de cualquier tipo no espero que les haya gustado el vídeo amigos yo con esto ya me voy a despedir muchas gracias por todo el apoyo amigos no olviden de seguirnos apoyando de compartiendo los vídeos para que pues más gente nos vea y podamos llegar a la meta de los 50 mil suscriptores para el fin de año amigos ya saben que si les gustó el vídeo amigos no olviden de dejar su like de suscribirse de activar la campanita muchas gracias por todo el apoyo amigos nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y